Y continuamos desde Mazatlán, Sinaloa, de verdad, un gustazo para nosotros estar con este gran personaje, compadre, que es mi buen amigo José Ángel Edesma, el Coyote, compadre. Gracias a mis amigos de la banda 3030, mando un saludo para toda la gente de México que ha apoyado al Coyote, la banda 3030, muy especialmente para la gente de Zacatecas. Suelta la pared, te fierro por la 300. ¡Muchas gracias a todos los muchachos, con el Coyote! ¡Muchas gracias por aceptar la invitación! ¡Arrancamos! De Reinos a Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso lo recordamos, cantando de sus corridos, han matado allá en Zacatecas, a un federal de Camino. No le dieron tiempo a nada, y ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada, para poder darle muerte. A Javier su deber cumplirá, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, da tristeza al recordarlo, que me toque banda 3030, el corrido de Gerardo. ¡Salud! Salud! ¡Muchas gracias por sucia! ¡Muchas gracias a todos los muchachos! ¡Muchas gracias a todos los muchachos! ¡No le dieron tiempo a nada, y ya sabían que era valiente, le pusieron la emboscada, para poder darle muerte. A Javier el valor le sobraba Por encarar el mero norte Recuerdo aquella mañana Por siempre a martes 13 Ponte el chaleco de maya Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metalla Y a los dos les dieron muerte Javier su deber cumplir Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía Da tristeza recordarlo Que me canta el coyote y su banda El corrido de Gerardo